Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy temas muy buenos, temas muy pero muy buenos. Así empezamos, con todo, así comenzamos, esto es Es Así y Punto. Pero, se realizó hoy el sorteo de la Champions, esta reestructurada Champions de 36 equipos, donde van a jugar 8 partidos cada uno de los 36 equipos y se va a armar una tabla de posiciones, con los 36, con los 36. Los mejores 8 clasifican octavos de final, los otros 16, del noveno al vigésimo cuarto, juegan enfrentamientos de ida y vuelta, a dos partidos. Y los 8 ganadores se suman a los 8 que ya están en octavos y de ahí la eliminación directa. A ver, si quieren mejorar la Champions, no pongan este sistema tan complicado, tan confuso. Me imagino con la tabla de posiciones con 36 equipos, más larga que la tabla de posiciones de Argentina, que tiene 28 y va camino a 30 equipos. Larguísima, ver a los 36 equipos ahí. Es complicado, muy complejo. Y la gente tenía un sistema simple antes. Acá lo que hay que hacer para potenciar la Champions es muy simple. Ascenso y descenso. Ya está. Ascenso y descenso. Los peores descienden, los mejores ascienden. Y equipos que no van a jugar la Champions, no sé, el Chelsea, no sé, el Manchester United, la Roma de Italia, por citar alguno que se me ocurre, la van a jugar a través de un ascenso y no inventarse esto que termina siendo un mamarracho. Para el Madrid, a ver, tiene algún partido interesante, jugará en Anfield contra el Liverpool, un partido interesante. Tendrá que jugar como local contra el Dortmund, es más que el Dortmund. Como local contra el Milan, mucho más. Visita el Atalanta, ya le acaba de enfrentar la Supercopa Europea, le ganó sin inconvenientes. Y después tiene los partidos del montón, el Salzburgo, el Ligue de Francia, el Stuttgart, equipos realmente, y el Brest, equipos que realmente están unos cuantos escalones por debajo del Madrid. Esto es meter más partidos para mayor recaudación, para mayor partido de televisión. Simplemente por eso. Porque no le está aportando nada bueno a la competición. Ahora sí que la Champions comienza a partir, voy a decir, voy a ser generoso, de los 16 avos de final. Ahí va a comenzar la Champions. Realmente, todo esto, mamarracho, un circo, partido, ganar plata. Para que después se acomoden y ahí larguen. Como en la Fórmula 1, el día previo que se hace la clasificación para ver quién arranca la pole position, en cada posición va a ser lo mismo. Del 1 al 24, ahí va a arrancar realmente el campeonato. Esto, simplemente, recaudar dinero y nada más. Mucho ruido de la UEFA. Pocas cosas concretas. Es así. Y punto. No quiero que piense que le estoy devolviendo el favor, pero ahora yo tengo que felicitarlo a usted por su exposición. Estoy totalmente de acuerdo. Que día, sí. Atípico. Que la gente grave este segmento, porque esto generalmente no pasa. Pero, Hernán, estoy de acuerdo en todos los puntos que usted establece. Primero, más equipos, más partidos, porque la UEFA busca más plata. Pero nunca se preocupa por el espectáculo. Nunca se preocupa porque el fútbol que se ponga en la cancha sea mejor y más atractivo para el espectador. Segundo, un torneo donde cuál se viola la premisa de cualquier competencia deportiva. Competir en igualdad de condiciones. O sea, el Real Madrid va a ir a Anfield, pero el Liverpool no va a ir al Bernabéu. El Madrid va a recibir al Milan, pero no va a ir a visitar a los italianos. Una vergüenza, un mamarracho. Lo que se busca es justamente ganar más plata y proteger a los equipos grandes, Hernán. Con esto habrá menos sorpresas. Recuerde que en los últimos tres años, en dos ocasiones, el Barcelona se fue a la UEFA Europa League. El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en una ocasión se fue a la UEFA Europa League. Y en otra no le alcanzó ni para ir a la Europa League porque terminó cuarto. El Manchester United, que ha gastado más que el Manchester City, también ha tropezado en fase de grupos. Entonces, más partidos es para proteger a estos equipos grandes. No va a haber lugar para las sorpresas. Y si encima no clasifican de manera directa, tienen ese repechaje que usted bien explicaba, del noveno al vigésimo cuarto. Esta es una Champions totalmente mal armada. Es un formato tratando de reaccionar a la presión que el Real Madrid ha puesto con la Superliga. Que, por cierto, Hernán Pereira, el formato de la Superliga es mejor que este mamarracho que está proponiendo la UEFA. Totalmente de acuerdo. Coincido. Sí, sí, sí. Por lo menos se intenta que jueguen los mejores equipos. Que aquí, ni eso. Porque bien lo decía al inicio, que pongan un ascenso y descenso. Inglaterra, España, Italia tienen equipos para potenciar una Champions. Pero por diferentes razones no la van a terminar disfrutando. Un punto más. Usted, que es un experto de tocar bolas, usted siempre me ha dicho que sabe distinguir qué bolas están frías, qué bolas están calientes. Una vergüenza lo que hoy hizo la UEFA, Hernán Pereira. Cristiano Ronaldo tocaba un botoncito y aparecían los rivales del Madrid, del Barça, del Manchester City. Una vergüenza esto, Hernán. Esto genera más dudas todavía que las bolas calientes y las bolas frías. Lo que pasa es que es un sistema complejo para armar todo lo que es un calendario. Donde cada equipo tiene que enfrentar a conjunto diferentes categorías. A cuatro categorías que existían. De la A, la B, la C, la D. Porque hay que también congeniar el hecho de visitante local. Hay muchas cuestiones. Por eso utilizaron la tecnología. Un software, un sistema computarizado que iba eligiendo rivales y fecha de disputa de esos partidos. Por esa razón, Cristiano simplemente metía el dedito, empujaba la bola para que se armara el resto. Pero ya eso de meter la mano en el bolillero, ya ni para eso le alcanza. Pero bueno, otra cosa de la UEFA. Que la verdad, la verdad en este caso, dejó mucho que desear. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Que la Conmebol no imite, no copie. Porque muchas veces lo que hace Europa, el resto del planeta lo copia. O la CONCACAF hasta el nombre lo terminó robando con la CONCACAF Champions League en su momento. Por lo tanto, nada de copia. Se equivocó la UEFA. No hagan copy-paste en el resto de las confederaciones. Es así. Y punto. Ayer empató Atlético Madrid en condición de local 0-0 ante el Español de Barcelona. Un muy pobre resultado para el conjunto Diego Pablo Simeone. Pobre resultado desde la óptica que es un equipo que uno pretende que esté en los primeros puestos y es lo que quiere la dirigencia del técnico. Un pobre resultado pensando que el rival es un equipo recién ascendido, sin presupuesto, sin refuerzos. Que su mejor jugador, el goleador de la Liga pasaba como fue, que lo llevó al ascenso, hoy se fue, futbolista del Grêmio de Porto Alegre. Y a eso hay que agregarle que un equipo que invirtió, invirtió muchísimo. Trajo a Julián Álvarez, goleador de Argentina, campeón de Copa América, campeón del mundo. Zorlott, el delantero que el año pasado terminó segundo en la tabla de goleadores de la Liga. Ya conoce la Liga, conoce a los rivales. Trajo a Lenormand, un defensa campeón de la Eurocopa con la selección española. Trajo a el propio Lenglet, Clement Lenglet, para tener una opción en el banco de suplentes. A Gallagher, jugador de la selección de Inglaterra, subcampeón de la última Eurocopa. Un jugador es top. Trajo a Musso como arquero suplente por Zio Black. Se refría. Absolutamente todo. Reforzó todas las líneas. Suplentes, titulares, arco, defensa, medios y delanteros. Y termina empatando ante el español 0 a 0. Pero lo peor del caso no es un empate que se puede dar en algunas circunstancias. Entendiendo que fue superior durante parte del primer tiempo, tampoco generó tanto. Acá lo que hay que hablar y criticar es a Diego Simeone. Es el Cholo Simeone que no suelta el freno de mano. Que sigue dirigiendo con el freno de mano. Un equipo que al término de los primeros 45 minutos, cuando Griezmann era suplente, cuando había arrancado Julián Álvarez, cuando junto con Soloff conformaban la dupla ofensiva, termina sacando al delantero argentino para poner a Griezmann. Yo le pregunto a Simeone, ¿por qué no juegan los tres? ¿Por qué no juegan Griezmann, Julián y Soloff? ¿Por qué no se arriesga alguna vez en la vida? Tan arriesgado es que jueguen los tres cuando hemos visto equipos con Suárez, Messi, por ejemplo, y Neymar, por citar un caso de tantos que uno tiene para citar en el mundo del fútbol. Pero no, hay miedo. ¿Hay miedo como local? ¿Hay miedo contra el español? Terminemos de eso, por favor. Y durante el partido, cuando transcurría el segundo tiempo y entra Griezmann, sale Julián, después termina sacando a Sarlot. Que al fin y al cabo es la alternativa siempre arriba, con un cabezazo, que puede ganar en el segundo piso. Y bueno, el equipo después pagó las consecuencias. Un equipo que no fluye ofensivamente, que no tiene variantes en ataque, que no pesa en la zona ofensiva. Ahora, pasan los campeonatos, pasan los años, por más que se gasta, se gasta, se gasta, sigue siendo lo mismo. Mientras Atlético Madrid siga teniendo a Simeone como técnico, seguirá siendo un equipo marrete, conservador, un equipo que especula y que por momentos pareciera que festeja los 0 a 0. Es así y punto. Pasan los años y su agresividad contra Simeone no cambia, al contrario, aumenta. Hernán Pereira. La temporada recién arranca. Los refuerzos que usted mencionaba, Lenglet, Musso y Gallagher, hace días fueron anunciados. No han ni entrenado con el equipo más allá de que estuvieron en la banca. Pero Julián, pero Sarlot, por favor. Segundo, el español, un equipo recién ascendido, al cual el Atlético de Madrid le estaba pasando por encima. En los primeros 35 minutos, cinco oportunidades de gol muy claras. Una de Julián Álvarez, dos de Sarlot, pelota en el poste de Lino. Lamentablemente, como no hubo contundencia, el partido se le fue complicando. En algo tiene razón usted. Y cuando usted tiene razón, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Los cambios de Simeone. No entendí por qué en el entretiempo termina sacando a Samuel Lino, que había sido uno de los mejores. Y Hernán Pereira, escuche esto. Como usted, yo también quiero ver a Griezmann, a Julián y a Sarlot jugando juntos. Pero le voy a explicar algo. Usted siempre habla del aspecto físico de los futbolistas. Julián Álvarez es un caso atípico. Jugó la Copa América con Argentina, la cual ganó. Después de ganar el torneo más importante de América, se tomó un avión y fue a París a jugar con el equipo olímpico de Argentina. No hizo pretemporada, está cansado, está extenuado. Por eso le están cuidando los minutos. Entiendo, Hernán, que el inicio no ha sido bueno. Dos empates en tres partidos. Con esta plantilla le tenemos que exigir lo máximo al Cholo. Pero Hernán Pereira, tranquilo, van tres partidos. El Cholo Simeone tiene espalda ancha. Con esta plantilla, yo estoy convencido de que el equipo va a mejorar. Yo sé que van tres partidos, eso está muy claro. Pero hay que hablar ahora, no después. No en mayo como algunos cuando hacen las cuentas. Las cuentas yo las hago ahora, lo analizo ahora. En la previa ya aviso lo que va a pasar. El tema de Simeone, más allá que es verdad que hay tres fechas, hace años que viene mostrando esto. Hace años que nos viene mostrando esta cara de un equipo que como local le cuesta muchísimo. Vea los resultados en Champions en condición de local en la ronda de grupos. Lo que le cuesta. Ahora me está hablando del año pasado, Hernán. Arranca una nueva temporada. Deje los vicios del año pasado afuera, por favor. Pero el año pasado es construir un presente. Es la base de lo que muestra Simeone temporada tras temporada. Siempre termina pasando lo mismo. Siempre termina mostrando esa deficiencia que tiene el ataque. No se puede marcar goles simplemente a huevo, a fuerza y actitud. Hay que tener fútbol. Y no lo tiene porque Simeone no lo trabaja correctamente. Es así. Y punto. Es momento de hablar de la selección mexicana de fútbol. En septiembre, México estará jugando contra Nueva Zelanda y contra Canadá los primeros dos partidos del Vasco Aguirre. Y el técnico mexicano acaba de ofrecer su primera convocatoria. Y la verdad que me llama la atención. México es un país donde el talento no abunda. Hernán Pereira y yo podemos tener un debate y no llegamos a 40 futbolistas seleccionables. Así de escueto es el pool de futbolistas que tiene el técnico a su disposición. Por eso no entiendo que no haya convocado a Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa ya no está para ser titular. Hoy Malagón es mejor, pero en un grupo de tres guardametas a Memo Ochoa todavía le alcanza. Además, porque ese guardameta suplente o ese tercer guardameta que no juega es importante que tenga experiencia, que sea un líder, que tenga jerarquía y que tenga ascendencia sobre el grupo. Y Memo Ochoa cumple con todos esos factores, por lo cual es un despropósito que Guillermo Ochoa no esté en la convocatoria. Reitero, Ochoa no debe ser titular, pero sí le alcanza para estar en la convocatoria. Pero lo que más me llama la atención es que México no tiene delanteros. México no tiene jugadores que realmente marquen la diferencia en el último tercio. El Vasco Aguirre, al igual que Jimmy Lozano, ha convocado al Memote Martínez. El Memote Martínez tiene 29 años. O sea, no es que están descubriendo a un jovencito. Están convocando a un jugador que lleva prácticamente una vida jugando al fútbol y que nunca había destacado. Tiene estatura, gana en las dos áreas, un fantástico juego aéreo, pero es un jugador limitado. Está el Memote Martínez y no está el Chucky Lozano. El Chucky Lozano que en este inicio de temporada está jugando muy bien en Países Bajos. Yo entiendo que hubo una indisciplina. Entiendo que los federativos están molestos con el Chucky. Pero Javier Aguirre tiene personalidad, tiene carácter. Que él hable con el Chucky. Que él trate de corregir los malos comportamientos del Chucky. Primera convocatoria. Y a Javier Aguirre ya le están diciendo quiénes pueden ser convocados y quiénes no. No que supuestamente el Vasco Aguirre es un capataz que no deja que se metan en su trabajo. Primera convocatoria. Y ya lo están manoseando. Raúl Alonso Jiménez. El único delantero que México tiene en la Liga Premier de Inglaterra. Y el Vasco Aguirre prefiere al Memote Martínez. Un despropósito. Es cierto que Raúl Alonso Jiménez no está en su mejor momento. Pero hace dos días marcó un gol. Es cierto. De penal en la Carabao Cup no importa. Pero es un gol. Y el delantero va ganando confianza. Es el único que compite en la mejor liga del planeta Tierra que es la Premier. Solo entrenar ahí. Y solo el hecho de competir allí ya le da un plus. Especialmente cuando la competencia es el Memote Martínez. México todavía no juega sus primeros dos partidos bajo el mando de Javier Aguirre. Pero con esta convocatoria el Vasco Aguirre ya arrancó mal. El Vasco Aguirre es como un cangrejo. En lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Es así. Y punto. La verdad es que tengo que aplaudir su editorial. Acá tenemos la particularidad. Es así. Punto. Dejar que el compañero exponga el punto. Y así como usted dejó exponer el mío, yo dejó exponer el suyo. Y la verdad es que lo aplaudo. Gracias, Hernán. Voy a grabar esta parte. Voy a grabar esta parte. Acá no hacemos polémica por hacer. Acá simplemente analizamos. Tema Memo Ochoa. Totalmente de acuerdo. Muchos dirán no tiene club. Perfecto. Y yo le voy a mencionar a algunos futbolistas. James Rodríguez. Copa América. No tenía club. Memphis Depay. Eurocopa. No tenía club. Juego con Holanda. El primero jugó con Colombia. Chesny. Arquero polaco. No tenía club. Jugó la última Eurocopa. Rabiot. Jugó con Francia. No tenía club. Y hay más casos. Hay más casos. Aparte de hablarle de la época Siquiel. Hablo de Tarantini. En el 78. Que fue campeón del mundo y no tenía club. O el Tata Brown. 86. Campeón del mundo con la Argentina y no tenía club. O Cristiano Ronaldo. 2022. Sí, fue el 2022. Fuera del Manchester United. No tenía club. O sea, que hay muchos casos de jugadores que sin club son convocados a la selección. Acá simplemente algunos dirán el tema de Memo. Porque hay una, lamentablemente, una rivalidad hoy entre Memo y Malagón armada por la prensa. Pero Malagón coincido que es un arquero notable. Pero tiene que ser acompañado por Memo. Porque si no pasa lo de Copa América. Se lesiona, lo suspenden, lo expulsan. O pasa algo con uno y el otro lo está. Y entonces hoy de Malagón, Ochoa, al resto hay una gran diferencia. Aunque Memo no tenga equipo. Lo único positivo que veo, el Chucky lo están totalmente de acuerdo. Es un jugador diferente, desequilibrante. Es un jugador con huevo, con personalidad. Con factor H. Desequilibra en el 1 a 1. Rebelde. Tiene esa rebeldía que el futbolista necesita en la cancha. Y bueno, queda fuera la selección. Un acto de indisciplina, ¿de cuándo? Yo también pensé que con el Vasco todo se borraba y empezábamos de cero. No, se acumulan los complejos, los rencores de los dirigentes anteriores. Es lamentable. Es lamentable. Lo positivo que veo en esto, José, es que es una convocatoria con un corte de jugadores jóvenes. Acá la idea es, con lo poco que tenemos, lo armamos. Por eso la presencia de Huerta, por eso la presencia de jugadores como Lainez, la presencia de Flores. A ver, empezar a trabajar esos jugadores que van a ser el futuro. Otros con un poco más de año, el caso de Guzmán, el caso de Ambris también joven. Bueno, se intenta por lo menos decir, armar una selección con lo que tengo. Más de esto no tengo, pensando en el 2026. Podrá venir Jiménez, podrá venir Ochoa, podrá venir Chucky, por experiencia. Pero después, la base de jugadores y la que convocó que tenía que ser la correcta. Puede estar Jordi Cortizo, sí. Puede estar un futbolista que de repente no está convocado, de repente. Pero tampoco hay tanta diferencia entre los que no están y los que aún han sido convocados por el Vasco Aguirre. Dentro de todo, una buena convocatoria, sacando los casos que mencionamos. Sí, comparto los puntos que usted suma a esta conversación, Hernán. Solo una cosa, y hablando en voz alta, la selección no está para consolidar a un futbolista. Yo entiendo lo que usted comenta, que hay que darle oportunidad a los jóvenes, que hay que trabajar con lo que se tiene. Pero, Lainez, Flores, no son titulares en Tigres. A la selección tienen que ir los futbolistas que realmente marcan la diferencia con su equipo para respetar la meritocracia. Hoy estos dos jugadores... Pero hay un tema, José. Que hay un tema con eso. Que el futbolista tiene que ganar confianza en selección. Y él sabe que es una posibilidad que sean diferentes en el 2026. Si crecen futbolísticamente, serán una solución. No hay otra solución. O sea, apuesta esa carta pensando que se van a consolidar en sus equipos en Tigres, en este caso, y que van a llegar bien al Mundial. O sea, para ir haciendo el recorrido. Eso es lo que está buscando el Vasco. Ahora, si Lainez no da el paso, si Flores no da el paso, quedarán fuera del Mundial. Pero no hay otros que hoy puedan reemplazarlos. Se hagan el caso del Chucky, ¿no? Pero me refiero a esa generación nueva. Por eso es que le da la oportunidad y los trabaja. No, no, por eso le digo, yo entiendo el porqué, pero no estoy de acuerdo. Reitero, para mí, la selección tiene que ser la culminación de un trabajo bien hecho en su club. La selección tiene que ser la culminación o el premio a que usted todos los fines de semana es titular y marca la diferencia con su equipo. Es más, ni la directiva de Tigres está convencido de que estos dos jugadores pueden marcar la diferencia. Acaban de fichar a Antuna, un jugador que también va por fuera, que juega por derecha, como también lo hacen Lainez y Marcelo Flores, más allá de que también pueden manejar el otro perfil. Entonces, no entiendo esta convocatoria de Javier Aguirre. Hernán, solo encuentro un gran acierto del Vasco. ¡Qué bueno que no convocó a Chicharito Hernández! Es así y punto. Este fin de semana se juega el clásico joven del fútbol mexicano. Y ya escucho a muchos colegas cometiendo el mismo error que cometen cada vez que América y Cruz Azul se van a enfrentar. ¡Oh! Cruz Azul llega mejor. Cruz Azul es favorito. Cruz Azul es el líder del fútbol mexicano. Lleva 13 puntos. El América nada más tiene 6 unidades. Cruz Azul lleva el doble de puntos que el América en este torneo. ¡Oh! El América viene de perder contra Puebla y encima jugando de local. Contra el equipo del Chepo de la Torre, que la verdad está lejos de ser de los protagonistas del fútbol mexicano. En el América no está Lichnowski, una baja sensible. Dilrosun ha estado lesionado. Parece ser que va a jugar en el clásico joven, pero tampoco está Sendejas. Más dudas para el América. El América en los últimos partidos no ha encontrado el gol. Cruz Azul, no, una maquinita bien engranada, un equipo que viene ganando, que juega bien, que tiene un gran entrenador como Anselmi, que se reforzó de buena manera con Romo, con Giacomakis. Cruz Azul es el favorito. Cruz Azul le va a ganar al América. No cometan el mismo error. Si el América no fuera parte del fútbol mexicano en la última década, Cruz Azul tendría 3 títulos más. Si el América no fuera parte del fútbol mexicano, Cruz Azul sería quizás el equipo más ganador de la Liga MX. El gran problema que tiene Cruz Azul es el América. Hay cosas que no se pueden medir en una tabla de posiciones o en las estadísticas, que son los intangibles. El corazón, la personalidad, la garra. Cruz Azul ve la camiseta del América y se le hace así. América ve la camiseta de Cruz Azul y sale a ganar y sale a comerse al rival. No se equivoquen. En los clásicos jóvenes nada más hay un solo favorito. Y ese favorito es papá. O sea, el América es así y punto. A ver, marquemos un poco la cancha primero. Pero, oye, esto no es un programa y le agradecería que respetara de partidarios, de hinchas. Acá nada de papá. Acá su sentimiento por el América, por el Madrid, déjelo de lado. Traiga el saco y la camisa del periodista. Lo único que hice fue establecer algo que es clarísimo para todos, Hernán. Está papá y está el hijo. Eso es todo. Segundo, segundo, usted en una frase puso, Cruz Azul llega mejor, Cruz Azul es favorito. No se equivoquen, dijo usted. A ver, a ver, hay una diferencia muy grande entre Cruz Azul llega mejor. Eso es verdad. Llega mejor Cruz Azul que América. Trece puntos contra seis. Una América que no ha andado bien en la League Cup, que no anduvo bien en la Liga, que debutó perdiendo, que acaba de perder ante Puebla, ante Puebla. Y la máquina, aunque no le fue bien tampoco en la League Cup, viene mejor. Viene mejor. Pero lo que sí coincido, que no es favorito. Hay verdad que no hay favorito. Ni América es favorito por la paternidad, por el resultado, por la historia, por lo que usted quiera mencionar. Que Cruz Azul viene mejor, no hay dudas. Eso no se puede cuestionar. Que viene mejor. Se ve la tabla, se ve los puntos, se ve el funcionamiento. Ahora que puede pasar cualquier cosa, y es cierto, es un partido donde los pequeños detalles van a desequilibrar. Donde América va a tener un factor motivacional extra, dadas las circunstancias y dado el rival. Y por lo tanto no es un partido para Cruz Azul fácil. Será complicado. Complicadísimo como cualquier partido de esta Liga MX. Un partido bravo y una prueba para el conjunto de Anselmi, que dejó buenas sensaciones al comienzo del campeonato, pero dudas en la League Cup. Tendrá que reafirmar lo bueno conseguido durante gran parte del torneo en el partido contra América. Prohibido perder. Prohibido perder. Para la máquina cementera, prohibido perder. No puede perder. Pero sí recuerde que la hora de la verdad es en la Liguilla. No es ahora para la gente de Cruz Azul. Si gana, bienvenido. Que festeje. Que festeje. Que no pierda el partido. Porque después sí empieza el factor anímico a pesar. Aunque Anselmi y los jugadores, la mayoría, son nuevos en el club. Por lo tanto, el pasado no queda de lado. El pasado no queda de lado. Es cierto que al final de cuentas la Liguilla es lo más importante. Y en la pasada Liguilla, ya con Anselmi, Hernán, y ya con este grupo de futbolistas, el América le ganó a Cruz Azul la final. Cruz Azul tiene que ganar sí o sí. Debe ganar, pero no lo va a hacer Hernán Pereira. Porque entre más complicado es el panorama para el América, más grande es el rendimiento de sus futbolistas. Mientras más grande es el escenario para los futbolistas de Cruz Azul, más chiquito es el rendimiento de los dirigidos por Anselmi. El América, Hernán Pereira, va a ganar. Es así. Y punto. ¡Adiós!